El Spa Barcelona Apartments se encuentra a solo 3 minutos a pie de la estación de metro de Rocafort y a 10 minutos en metro del centro de Barcelona, y ofrece conexión wifi gratuita, aire acondicionado y calefacción. Los apartamentos disponen de zona de estar con televisión de pantalla plana, sofá y mesa de comedor. Algunos tienen balcón con vistas a la ciudad. La cocina privada está equipada con lavadora, lavavajillas y horno. Todos los apartamentos disponen de baño privado con bañera o ducha, y se proporcionan las toallas y la ropa de cama. El Centro Comercial Arenas, con restaurantes en la azotea que ofrecen vistas panorámicas a Barcelona, queda a 10 minutos a pie. El aeropuerto del Prat se halla a 30 minutos en tren de la estación de Sants, que está a 1,2 kilómetros de los apartamentos. Asimismo, el Centro de Exposición Esfira de Barcelona se sitúa a menos de 10 minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.